¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los pasajeros disfrutan mucho de su compañía, se sientan junto a ella, la cariñan y por supuesto, por supuesto que ya se ha convertido pues en una celebridad allá en Seattle. El eclipse aprendió a trasladarse gracias a su amo. ¿Qué le parece? Ella solita se saca a pasear. ¡Qué maravilla! Yo soy Uriria Sierra y con esta deliciosa imagen abrimos hoy 29 de enero, esta emisión de Imagen Noticias. ¡Suscríbete!